Y llegó el día, como no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague, en el Parque Alejo Barrios de Valparaíso está todo listo para recibir a los miles de porteños que como buenos patriotas celebrarán con entusiasmo el cumpleaños de Chile. Para asegurarse de que todo esté en orden, en las horas previas a que las puertas de la popular explanada playa en China sean abiertas, carabineros y la gobernación de Valparaíso afinaron los últimos detalles para garantizar la seguridad de las personas. Carabineros fueron los primeros en hacer su parte porque esta mañana se inauguró la subcomisaría temporal que fue instalada en la sede deportiva del Parque Alejo Barrios. Esta contará con una dotación de 64 efectivos policiales y estará operativa durante las 24 horas del día hasta el 20 de septiembre. Esto es lo mismo, lo mismo que una subcomisaría que está permanente. Aquí se reciben denuncias, aquí van a haber detenidos, si es que los hay, ojalá que no lo haya, van a haber detenidos, pero esto es igual, solamente tiene la temporalidad del tiempo que duran las festividades. Más tarde, ya en el suelo que recibirá a los miles de bailarines que llegarán a zapatear en cada una de las 32 ramadas, el gobernador de Valparaíso recorrió las instalaciones para verificar el cumplimiento de las normas de seguridad. Tras el recorrido, la autoridad provincial pudo constatar que las fondas cumplen con los requerimientos básicos para su funcionamiento y solo faltan detalles menores, los que hasta ahora ya deben estar solucionados para dar comienzo a los festejos. Aquí no hay una fiscalización solo previa, hay fiscalizaciones que también son expostas, digamos, es decir, cuando ya parte el funcionamiento de la ramada, Salud también realiza fiscalizaciones, carabineros se encuentran patrullando en el sector y por lo tanto, en principio, hasta ahora se están cumpliendo con aquello que exigimos como evento masivo. Todo lo que sea aseo está hecho por la municipalidad, nos han brindado bateas, una cantidad de contenedores para cada ramada, por lo tanto, creo que esto todo va a salir bien. Yo ahora le pido la colaboración a mis socios, a la gente que trabaja con nosotros, que se ponga más asiento. La carne y choripanes sobre la parrilla, contundentes empanadas y vasos rebosantes de vino, chicha y terremoto esperan por los porteños, porque con seguridad el festejo no se quiebra, en el Alejo Barrios con entusiasmo se celebra.